Aunque legalmente la Corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información. O sea, son vacunas que se compran con farmacéuticas y se entrega todo. Además, lo tenemos que hacer en nuestro informe a la auditoría de la federación. Entonces, sin problema, es una decisión de la Corte que vamos a respetar. Podemos decir nosotros no, pero entregamos todo, 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 todo. Sí, eso es lo que estoy pidiendo, que haya transparencia completa, que todos digamos cuánto ganamos. Y los machuchones y sus voceros, la gente no sabe o no sabía que Loret de Mola ganaba 35 millones de pesos al año. Yo pregunto, ¿cuánto gana Krause?